Desgraciadamente era una relación que ya había pasado por muchos altibajos. Yo luché por esa relación. Una relación ya fracturada. Que cuando ya el otro no quiere, no tiene caso. Con muchos problemas, con muchos reproches, con muchas desconfianzas. Los rumores de una posible ruptura entre Gabriel Soto e Irina Baeva cada vez son más fuertes, luego de que se diera a conocer la cancelación de su boda en meses pasados. Y es que recordemos que este rumor ha tomado cada vez más fuerza desde que el actor ha sido captado con una misteriosa mujer, con la cual aseguran le está siendo infiel a Irina Baeva. Recordemos que la relación entre Irina Baeva y Gabriel Soto siempre ha estado rodeada de infidelidad, pues justamente muchos aseguran que fue de esta manera que comenzó la relación entre ellos, razón por la cual también destacan que en algún momento el karma le tendría que llegar. Y ahora justamente muestran entonces de que a pesar que ellos se mostraban tan enamorados a través de las redes sociales, al punto de comprometerse para llegar a las nupcias, estos famosos terminaron cancelando esta presumida boda. Aparentemente porque los padres de Irina Baeva no podrían estar presentes en dicha celebración. Y es que recordemos que el país natal de Irina Baeva se encuentra envuelto en una situación bastante complicada. Y evidentemente esto hace que los padres de Irina Baeva y algunos familiares no puedan salir de dicho país para venir a la celebración. Sin embargo, en múltiples oportunidades, Gabriel Soto ha sido cuestionado con relación de esta culana boda. Y muchos internautas aún no se creen la historia de que ellos siguen esperando que los padres de Irina Baeva puedan venir a México. Por el contrario, muchos aseguran que la realidad es que esta pareja ya no se encuentran juntos, y que simplemente están tratando de evitar tener que revelar la noticia. Pero ahora, luego de que estuviesen difundiéndose unas imágenes a través de las redes sociales, quedaría mucho más en evidencia que Gabriel Soto le está haciendo infiel a Irina Baeva, pues recientemente este famoso actor estuvo siendo captado en su auto con una misteriosa mujer, misma que vendría siendo la tercera de la discordia en esta historia de amor. Bien dicen por allí que el que obra mal, le va mal. Y tal parece entonces que ahora a Irina Baeva le están dando una cucharada de su propia medicina. Y es que de acuerdo a algunos usuarios de internet, la misteriosa mujer con la cual se vio a Gabriel Soto no es Irina Baeva ni ninguna de sus hijas. Más bien, algunos se han atrevido a especular que se trata de su ex pareja, Marta Julia, pues recordemos que ellos recientemente comparten en el foro de grabación de la madrastra. Y es importante destacar que siempre se ha mencionado que Marta Julia es el amor platónico de toda la vida de Gabriel Soto, así que aparentemente con estas filmaciones pudieron volver a conectarse y así cometer una nueva infidelidad, pero esta vez en contra de Irina Baeva. De hecho, toda esta situación ha generado una serie de dimes y diretes a través de las redes sociales, pues muchas personas comentaron que estas fotos revelan la forma de actuar de Gabriel Soto para ser infiel. Y es que muchas personas estuvieron recordando que así fue como también se descubrió la infidelidad que este actor le hizo a Geraldine Bazán. Solamente que ahora en esta oportunidad aseguran que estaría aplicándose la Irina Baeva y que posiblemente sería con Marta Julia. Todo indica entonces que Gabriel Soto estuvo aprovechando de que su prometida se fue de México para así poder hacer de las suyas, y poder regresar entonces con su viejo y eterno amor Marta Julia. Pues además muchas personas también aseguran que ellos ya se han visto bastante juntitos, y que no hay manera de que oculten que se encuentran nuevamente juntos. Recuerda que esto es Famous Close Up. No te olvides de darle like a este video y suscribirte a nuestro canal para mantenerte informado de todo lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.